Sobre ellos vamos a aprender De los animales a aprender Un, dos, tres, ¡vamos! Que bien tuvimos hoy, diversión En el zoológico, los animales conocimos Elefantes y leones son, óyelos Focas, bebés y ovejas, más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar ¿Quién le hace así? El león ruge ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! Que bien tuvimos hoy, diversión En el zoológico, los animales conocimos Elefantes y leones son, óyelos Focas, bebés y ovejas, más quiero aprender ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar ¿Quién le hace así? Una foca, bebé ¿Quién le hace así? E, e, e ¿Quién le hace así? ¡Oveja es! Que bien tuvimos hoy, diversión En el zoológico, los animales conocimos Elefantes y leones son, óyelos Focas, bebés y ovejas, más quiero aprender Hay que repasar, los sonidos de cada animal Hay que repasar, los sonidos de cada animal Hay que repasar, los vamos a imitar Hay que repasar, los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos Elefantes y leones son, óyelos Boques, bebés y ovejas, todo en el zoológico Estamos listos para abrir Nuestro primer cliente El food truck de perrito Haz tu servicio, desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Sí! Claro que cocinamos delicioso Lo hacemos rápido Pero tú puedes comer lento ¿Cuántos tacos? Uno, dos, tres Y un patito de la fresa ¡Salen tres tacos! ¡Aquí ya van! ¡Picositos! Un patito pequeño ¡Sí! ¡Con mucho hielo! El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Ruf, ruf! ¿Tendrás una fiesta? ¿Pizza para veinte? ¿Con cuatro pizzas grandes? ¡Será suficiente! ¡Ah, lista todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Para la pizza! ¡Vamos, vamos! ¡Unos vegetales! ¡Ja, ja, ja! ¡Lanza la masa muy alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! Lo siento, perrito Hay tanto que hacer Pero, ¿sabes? Tengo hambre ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico batido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El food truck de perrito A tu servicio Desayuno o almuerzo Para uno o más ¡Ruf, ruf! ¡Sí! ¡Sí! Nos preparamos Para salir Hacia un picnic Bajo el sol Pero el salir ¿Qué pasó? Es una tormenta Todo se arruinó No, hermanita Estaremos bien Dentro también habrá Diversión Con la tormenta ¿Qué se puede hacer? En la sala Un picnic Hagamos Hacer un picnic Aunque lleva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque lleva Picnic en la sala Pues seco está ¡Suscríbete! Uno, dos Sandwiches Hay dos Tres, cuatro Manzanas Son Cinco, seis Zanahorias Ves Siete, ocho Hay fresas En tu plato Manzanas Rojas Gérdica Son Con zanahorias Para tu salud Y las bananas Me gustan también ¿Qué tal unos coloridos Sandwiches? Hacer un picnic Aunque llueva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Contamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Hacer un picnico Hacer un picnic Aunque llueva Será genial Vamos a intentar Hacer un picnic Aunque llueva Picnic en la sala Pues seco está Una fiesta Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules Y morados también Nuestra fiesta Tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¿Cierto? Es el azul Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados también Hermanita Tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito Es el amarillo Como las bananas Uh, uh, uh Una fiesta arcoiris Con colorida diversión Globos rojos Naranjas Y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes Azules Y morados también Rojo Naranja Amarillo Verde, azul, morado Una fiesta arcoiris Con colorida diversión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encantan los Aprendamos el ABC en inglés Aprender el ABC Bonito canta Tú también Aprender el ABC Bonito canta Tú también A B C B E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez Te aprendiste el ABC Vamos juntos otra vez ABC V E F G H I J K L M N O P Q R S D U V W X Y Z Morning No lo lograste Te aprendiste el ABC Otra vez Y vámonos Pero ahora Rápido A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W X Y Z Morning No lo lograste Te aprendiste el ABC ABC Morning No lo lograste Ahora las letras Sabes bien El sol ha dejado De brillar La luna y estrellas Brillan ya O si tú puedes abrazar Es hora de ir a descansar Mónito Vete a acostar En tu camita Entra ya Cierra tus ojos Sin espiar Contar bananas Bananas te dormirá Te dormirá Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuántas bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas Bailan Se amparar Cinco bananas Flotando están Cuenta mientras Volando van Acurrucarse Vete a descansar Vete a descansar Pronto Dormido Estarás Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bananas Bailan Bailan Sin parar Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuenta bananas Vete a acostar A acurrucarse Y a descansar Mónito Ya dormido Estar Laven Laven El auto ya El auto hay que tallar Laven ya Mucho lodo hay Lodo hay Lodo hay La cubeta hay que llenar Laven 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 El auto ya No se olviden de tallar De tallar De tallar Cuando el lodo quiten ya Laven 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 El auto ya Limpio está Hip, hip, hurra Hip, hurra Es genial Pero los hermanitos sucios están Laven 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 Baño Baño A bañar Perrita Date un baño Ya Baño Ya Baño Ya Todo el lodo hay que tallar En el baño 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 A bañar Hermanita Bañate Talla Todo Muy bien No olvides Salpiciar Date un baño 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 A bañar En el baño Salpicar Baño Baño A bañar Tallar Y salpicar Todos están limpios ya Limpios ya Limpios ya Divertido Fue lavar y salpicar Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista ¡Cuadrado, círculo, triángulo! Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Une las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Ay, perrito, ¿qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera Vamos a empezar con un juego Piensa en el tiempo primaveral Si llueve y no hace mucho frío ¿Qué nos tendríamos que poner? ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve ¿Y si te pones el chubasquero? Hoy llueve, hoy llueve ¡Debe de ser primavera! Con mi chubasquero y mi paraguas ¡Piso los charcos! ¡Qué divertido! Eso ha sido muy divertido, perrito ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano Si vamos a la playa un caluroso día de verano Deberías ponerte... ¡El bañador! Vale ¡Ya estoy listo para el verano! Hoy brilla el sol y hace calor Me pondré el bañador En la piscina o en la playa ¡Me gusta el verano! ¡Es divertido! Vamos a seguir jugando ¿Cuál es la siguiente estación? Primavera, verano... La siguiente es el otoño, ¿no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Chachán! ¡Muy bien! Mira, las hojas caen y caen El otoño es así Montones de hojas vamos a jugar Es la estación con más color Perrito, ¿después del otoño no viene el invierno? ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca Debes abrigarte bien ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! Son las cuatro estaciones Son las cuatro estaciones El tiempo cambia en cada estación Vístete con lo mejor ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perrito vino a recoger Los libros en el estante Hay que poner Un desordenado Monito desordenado Recoge esos crayones Es fácil Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja! Monito, monito El cuarto es un desastre No lo ves Recoge esas piezas Es fácil Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja! Perrito vino a recoger Las piezas en el estante Hay que poner Un desordenado Monito desordenado Recoge esos ositos Es fácil Limpiar y reír ¡Ja, ja, ja! Limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo Con una canción Tus libros Crayones Y ositos también Ya limpio y ordenado ¡Se ve! ¡Qué bien! Monito ordenado Monito ordenado Monito, monito Y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna Ve a dormir ¿Qué usamos para dormir? Pijama favorita Que sigue en nuestra lista Cabello y dientes Cepillar Toma el cepillo Toma el cepillo Hazlo bien Dientes listos Luego tu cabello Y a dormir ¡Vámonos! Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Sacepillar y peinar Toma tu sitio, abrázalo Hermanita dormir Salió la luna Salió la luna Ve a dormir Pijama, cabello y dientes listos Es hora de escuchar cuentos Cuentos geniales Sin igual Castillos y tierras mágicas Y cuando llegue el final Di buenas noches Es hora de dormir Hermanita dormir Ya viste que hora es Tu pijama y a dormir Ya viste que hora es Ya todo se acabó Toma tu sitio, abrázalo Y con un besito así Di buenas noches y a dormir Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces pueden atraparlo? ¡Muy bien! Logramos una Lleguemos a las tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno Dos ¡Uh! Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Dos Tres Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Intentemos atrapar el balón Cinco veces Perrito y monito Lanza en el balón ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Muy bien! Son cinco Lanza el balón Atrápalo ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Muy alto el balón Vamos a lanzar Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar No dejes que el suelo vaya a tocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy Trajes de baño traigan ya ¡Vamos! La playa muy cerca está ¡Vamos! Traigan pala y cubeta Castillos hoy vamos a hacer A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Rito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa El sombrero y te traer El sol te protegerá Del agua salí frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Prito, bonito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa iremos hoy Salen a pasear, sobre las colinas en su autobahn, contando los autos al avanzar, contando hasta diez. Así ellos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción, los autos contemos con perrito y hermanita, tocando el claxon una y otra vez. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perrito y hermanita por aquí y por allá, en su auto rojo conduciendo ellos van, contando los autos que pueden ver, con facilidad, contando hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseando en el auto, cuentan con la canción, los autos contemos con perrito y hermanita, tocando el claxon una y otra vez. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las ruedas del auto giran sin parar, por el camino hoy a la playa hay que ir. Los cangrejos en la playa saludan, saludan, saludan. Los cangrejos en la playa saludan, a la playa hay que ir. A la playa hay que ir. Las ruedas del auto giran sin parar, por el camino hoy a la playa hay que ir. Los alfines en la playa saltan y nadan, saltan y nadan, saltan y nadan. Los alfines en la playa saltan y nadan, a la playa hay que ir. A la playa hay que ir. Las ruedas del auto giran sin parar, por el camino hoy a la playa hay que ir. Un castillo de arena vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Un castillo de arena vamos a hacer, a la playa hay que ir. Un castillo de arena vamos a hacer, 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 vamos a hacer. Las ruedas del auto giran sin parar Por el camino hoy a casa vámonos Hacemos pizza justo así Con la masa salsa que soy el pepperoni Agrégaselos, bonito quiere comer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis pepperoni ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver Monito se lo comió, no puede ser Monito, monito, ¿qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Al cortar la pizza Ven, perrito Es tan fácil como un, dos, tres Cuéntalas todas Háganlo bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pizza, pizza, rica pizza Pizza, pizza, preparemos pizza Pizza, pizza, rica pizza Así que una vamos a hacer de pepperoni Buen día, perrito ¿Qué haces? Buen día, monito Me estoy alistando para mi día ¿Te quieres tú también alistar? Sí, yo también Lápate los dientes así Los dientes así Los dientes así Lápate los dientes así Hasta que estén limpios Mi turno, mi turno Usa el peine así El peine así El peine así No, monito No usas un cepillo de dientes para el pelo Se usa un peine Oh, sí Usa el peine así El peine así El peine así Usa el peine así Temprano en la mañana Muy bien Hora de lavarnos la cara Necesitamos algo de jabón Ok Presiona el jabón así 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 Oh, monito Eso es mucho jabón Así Presiona el jabón así Jabón así Jabón así Presiona el jabón así Todos los días Lápate la cara así La cara así La cara así Así es como empezamos el día Vamos afuera a jugar ¡Hurra! ¡Tantas palabras! Bueno, hermanita Las palabras son divertidas Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Las palabras nos describirán Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Las palabras dicen qué hacer Baila, aplaude, brinca, pasa, salta Las palabras dicen lo que vemos ¿Cómo los colores? ¡Sí! Rojo, verde, azul Amarillo, naranja y morado también ¡Yujú! Las palabras dicen lo que sientes Contenta, emocionada Feliz, triste Ouchi, enojada Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Palabras, oh, sí Palabras, palabras, palabras Las palabras son divertidas ¡Sí!